Bienvenidos amigos un día más a un vídeo lleno de interesantes curiosidades. Yo soy Víctor Vic y en el vídeo de hoy... ¡Preguntas y respuestas curiosas! Si quieres puedes dejarme tus preguntas en los comentarios y en siguientes vídeos las responderé. ¿Con qué sueñan los ciegos? A menudo, las personas que perdieron la vista siendo adolescentes o adultos dicen que en sueños todavía pueden ver. Sin embargo, explican que con el paso del tiempo estas impresiones ópticas se van haciendo más infrecuentes. A cambio, aumenta la importancia de las percepciones de los otros sentidos. Por ejemplo, al despertar recuerdan con mucha más claridad lo que han oído y tocado. Pese a todo, quienes se quedaron ciegos en época más tardía aseguran que con el tiempo olvidan los colores o las formas de diversos objetos. En cuanto a las personas ciegas de nacimiento, la situación es un poco más complicada. La mayoría de estos ciegos, aunque por la noche experimentan escenas totalmente normales en las que se produce alguna acción, afirman también que en ellas no ven nada. En los sueños perciben el calor del sol en la cara, el olor de un prado, la voz de una persona, pero no colores ni formas. ¿Cuál ha sido la serie de televisión más larga? En la primera posición del ranking nos encontramos con la serie Gidding Light. Es una telenovela estadounidense que gira alrededor de varias familias ricas en la ciudad de Springfield. Gidding Light fue creada por Irna Phillips y se empezó a retransmitir por radio el 25 de enero de 1937. Un tiempo más tarde llegó a televisión, el 30 de junio de 1952. Es decir, estuvieron echando esta serie 15 años a través de la radio. Una vez en la televisión, esta interminable serie duró hasta el 18 de septiembre de 2009. Tiene el récord Guinness por ser la serie dramática de mayor duración de todos los tiempos, con más de 18.000 episodios divididos en 73 temporadas. ¿Por qué las lágrimas son saladas? Nuestras lágrimas son saladas debido a la presencia de sales en nuestro organismo. Estas sales contribuyen a su equilibrio y funcionan como antisépticos, previniendo hongos y bacterias. Las lágrimas son muy importantes, ya que forman una película protectora en la superficie del clobo ocular que nos ayuda a combatir microorganismos, a cicatrizar las lesiones en los ojos, a lubricarlos, a limpiarlos e incluso a nutrirlos. En comparación con nuestras lágrimas, el mar es casi 4 veces más salado. La concentración de sal en una lágrima es del 0,9%, mientras que en el agua del mar es de un 3,5%. ¿Por qué casi todas las canciones duran 3 minutos y medio? Para dar respuesta a esta pregunta, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, a la época de los fonógrafos y de los discos de vinilo. Cuando por fin aparecieron estos discos y se pudieron grabar música en ellos, en cada cara del disco solo entraban aproximadamente 3 minutos y 30 segundos. Así que si los grupos y los músicos querían que las radios pusieran sus temas, tenían que ceñirse a estos tiempos. Esto creó una especie de estándar que incluso a día de hoy, pese a que el impedimento de los vinilos ya no existe, se sigue usando. Otro motivo es que a las radios y a las televisiones no les interesa pinchar temas muy largos. Puede hacer que pierdan espectadores si la cosa se pone muy monótona. Casi todos los éxitos musicales han durado entre 3 y 4 minutos. Solo casos muy excepcionales como por ejemplo, algunas canciones de Pink Floyd o Queen han tenido éxito con temas mucho más largos. ¿Por qué los perros nos hacen caso y otros animales no? Los perros vienen acompañándonos desde hace aproximadamente 30.000 años. Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático. Aunque su forma de vida sea doméstica, están emparentados con los lobos, los zorros y los chacales. Hoy en día, los hombres han cruzado cientos de razas de perros domésticos, algunas de las cuales jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, formas y tamaños, todos los perros domésticos son miembros de la misma especie, la Canis familiaris. Y respondiendo a la pregunta inicial más directamente, el hecho de que nos hayan acompañado desde hace 30.000 años, ha hecho que sus vidas dependan de nosotros y nos hagan caso por su propio bien, ya que sin nuestra ayuda no podrían subsistir. Otros animales, como los gatos, llevan acompañándonos unos 10.000 años. Por eso existe cierta diferencia entre el caso que hace un perro comparado con el que hace un gato. Pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos, espero que os haya gustado, que me dejéis un like super grande, que lo compartáis con vuestros amigos y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo con un montón de nuevas curiosidades. ¡Suscríbete al canal!